para combatir el dengue. Hola, Cristian, ¿con quién estoy hablando? ¿Rose? Con Rose. Hola, ¿qué tal? Hola, Rose, buenos días. Me sorprende y mucho el dato que acaba de dar Cristian. ¿Los vecinos están todos con dengue? Sí, 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 tal cual. Por cómo vivimos acá en el barrio La Antena Rural. No podemos vivir más así. Esto hace años, décadas, siglos que vivimos así. Nunca una respuesta de nadie. Esto históricamente es vivir en esas condiciones. Lo que agrava la situación de Rose es hoy el brote, el dengue. El brote, Pame, y otra cosa. Sí, exactamente. Yo comprendo, amiga que nos está escuchando, Pame, compañeros, llovió más de la cuenta, pero acá la señora plantea algo que es no solo hoy, no solo la semana pasada, sino de toda la vida. Falta higiene en los municipios, falta que tengamos mejor conducta a nosotros para no tirar basura y falta que entreguemos como mínimo repelentes a la gente. ¿Sabes qué hicieron en Salta, gobernador Sanz? ¿Qué hizo? Compraron repelentes en crema porque se utiliza y se desperdicia menos que en aerosol y se reparten los barrios vulnerables. Porque es una forma de combatir, lo compra el Estado, los municipios, entregarle a la gente un repelente. Pame, esto que estamos viendo es un peligro también. Es un peligro, pero es la única manera que tienen muchos vecinos en los lugares donde más necesitan protección, donde hay basura acumulada, donde no hay limpieza, no está el municipio presente. De esta manera repelen a los mosquitos. En invierno, cuando esto todavía sea una endemia, va a ser aún más peligroso. Porque esto va a pasar adentro de las casas también, de la gente que no tiene nada y es la única manera, Cris, me imagino, quemar, ¿qué queman? ¿Hojas? Sí, te digo lo que queman. Es cartón, ramas, rama húmeda y bosta de vaca, ¿no? Sí, la bosta de la vaca para repelente también. Claro, prenden... Porque no podemos pagar 10.000 pesos por un repelente, ¿entendés? Que te dura nada. Alguien tiene que asistir a esta gente. Sí, bueno, eso está claro, ¿no? Yo quiero saludar a Victoria Michelli, ella es investigadora del CONICET, directora de CEPAVE, Centro Parasitológico y de Vectores también, para saber a dónde estamos parados. Porque si bien uno dice, bueno, la temperatura es baja, no importa, es inminente. Es inminente. Es resistente el mosquito. ¿Cómo? El mosquito se ha vuelto resistente, se va adaptando. Entonces, como Pablo decía el otro día, es una mascota. Bueno, también pasa con las temperaturas. Esto pasó, me tocó vivirlo en Paraguay, fue todo el año. O sea, cuando se instala y se hace resistente al contexto climático, podemos decir, ya no importa si es verano o invierno, quizás baja un poco el contagio, pero igual necesitamos. Yo quiero agregar también que hay un proyecto de ley, se presentó en las últimas horas, Mónica Fein y Esteban Paulón, para que la gente tenga acceso a la vacuna, pero además a todo lo que es prevención, ¿sí? A facilitar la compra y la fabricación también desde el CONICET de algún repelente casero. Hoy, chicos, limpieza y repelente. El ministro de Salud de Salta dijo que con una dosis te aumenta el 60% de la inmunidad. Te protege. Pero no todo el mundo se quiere vacunar. No todo el mundo puede hacerlo. Las compraron a 28 dólares en la provincia de Salta, no todo el mundo puede hacerlo, pero el repelente hoy es clave. El repelente cuesta 8.000, 6.000, 4.000. Y no hay. Y no hay. Pablo, ¿de qué a esta gente, a todos los que estamos viendo en el móvil, si tienen los 100.000 pesos para comprar la vacuna? No. Digo, es imposible si el Estado no los asistemea. Es imposible con un Estado ausente. Claro. Por eso es importante preguntarle a Victoria y saludarle, agradecerle. Hola, Victoria, muy buenos días. Muchas gracias por esta comunicación. Hola, buen día, ¿cómo andan? Gracias a ustedes por llamarme. Cuando ves esta noticia, ¿de qué manera se puede ayudar a estos vecinos? Sí, primero es teniendo buena información. Vemos también que necesitamos mejor información, que en los momentos claves, como son estos marzo, abril, donde tenemos el brote epidémico, que siempre los brotes epidémicos de dengue, el de este año es muy grande, ocurren en este periodo del año, porque detrás de esto, con la enfermedad, la enfermedad se llama dengue, y la causa son cuatro virus, cuatro serotipos del virus dengue, uno, dos, tres y cuatro. Y el mosquito, que se llama Aedes aegypti, es el vector, el que nos transmite estos virus. Esto es como para poner un poco de claridad, porque a veces como que la gente se pone mal y no tiene la información necesaria. Entonces, bueno, el mosquito siempre aumenta sus poblaciones, lo tenemos estudiado desde hace años, en este periodo, febrero, marzo, abril, y eso tiene un correlato con el aumento de la circulación de los serotipos de virus dengue de un modo autóctono en este momento. O sea, que esto significa que está ocurriendo en Argentina. En este momento y nos falta abril, por ahora. Nos falta abril, si la temperatura... Y otra cosa que quería comentar, porque escuché un poquito el programa antes, este mosquito no cría en charcos, no cría en arroyos ni en pantanos, no, cría en todos los recipientes, lo que sí puede generar... De tu casa. Exactamente. No, y cría, puede ser toda esta basura, no vivía en el informe, pero todos esos recipientes que ya forman parte de algo inservible, de basura, que puedan retener o acumular agua, todos esos sitios sí son lugar de cría. Pero no, como habíamos visto en otro... El arroyo. No, ni el arroyo, ni los charcos. Elegimos este lugar porque los vecinos están todos infectados. Sí. Claro, pero tiene que ver con la basura. De cada uno de los hogares. Exactamente. Con todo lo... Ustedes recuerden, por eso es tan importante la información que se maneja y que realmente se necesita replicar en todos los medios, digamos, que es eliminar todo aquello que pueda contener agua. Y este mosquito es urbano, es domiciliar, están nuestras casas. Sí. Entonces sí, el ciudadano puede y debe hacer algo con esto. Victoria, pero antes de seguir con el tema, sí me parece clave puntualizar sobre estos vecinos, que en sus carteles reclaman limpieza del arroyo urgente. Quiten la basura del arroyo. ¿Esa basura del arroyo podría llegar a ser el contenedor de las larvas? O no, vamos a su casa y que cada uno cuide su metro cuadrado y con eso estarían bien. No, no, por supuesto que no queda solo en lo que se puede hacer en el domicilio. Hay lugares claves en un municipio que sí o sí deben atenderse. Y te los menciono, los basurales, las chatarrerías, las buhomerías. Bueno, esto es un basural. Claro. Esto es un basural. Que nadie levanta, que nadie cuida a los vecinos.